En juicios que tengan un fundamento y sobre todo, y esto es un llamado de verdad que respetuoso que hay luego a la fiscalía y es que no podemos darnos el lujo en nuestras audiencias de estar confundiendo fines de la medida de aseguramiento con fines de la pena. Yo escuché palabras aquí como que no imponer una medida de aseguramiento de privación de la libertad genera una sensación de injusticia y impunidad. Eso no tiene que ver con la detención preventiva. O que si no es una detención preventiva, sino una no privativa de la libertad, eso no es una reacción proporcional y adecuada a la gravedad del debito.